Ok avanzamos, continuamos con más música Desde acá con mi compa Edgar, que rollo que show Estudio 501 Records compadre Vamos a avanzar por acá sus amigos del dueto Con sentido Cuanto tiempo llevo arriesgando mi vida Ahora pusieron mi nombre en una lista Como perros andaban buscando pistas Amenazando también a mi familia Quieren pegarme por donde más me duele Ya saben que no recibo esas visitas Donde ahorita se encuentra señalando Al parecer contra mi fue apuntado Si va a salvar su pellejo quiere el mío No señor por hoy me encuentro relajado Nunca faltan envidiosos traicioneros Pero sepan que esta vez sí fracasaron Hoy me cobican las calles de Ensenada Más que nunca traigo el tiro a mi plebada El chabalo ya es parte de la manada La arena de este puerto ya la extrañaba Al estar encerrado en cuatro paredes Mejor unas tejatitas en la playa Por el malecón me miran transitando Y en el papa son unas cervezas tomando Un relajo después de tanto trabajo Asegurar que lleguen bien los encargos Antes recibía lo que iba llegando Ahora yo sé quien se las está mandando En Nueva York cuento con unos morenos Nada cambia solo hubo cambio de puerto Las almohadas como han dejado dinero Si son del número 10 son las que quiero Al igual si piden cuadriles son buenos Saben bien que yo no mando cochinero Las pacas de Benjamín están aumentando Sepan bien que soy un hombre de trabajo Un rol expresidencial sigue brillando Y la suela roja se sigue pisando Las botellas aún se siguen destapando Y las guitarras me seguirán tocando ¡Sale, compadre!